Mira, contamos ahora que sujetos armados protagonizaron una mexicana en el fondo, la Petrilla del Garrobo, quienes hirieron de gravedad a un hombre, mientras que otro lo asultó con heridas menores y fue detenido al ser sorprendido con una plantación de 100 matas de marihuana de un metro en su parcela, en tanto que los antisociales que protagonizaron la quitada a diversas especies y de una camioneta escaparon, hasta ahora no se ha podido dar con su paradero. Revisamos la declaración del comisario Víctor Quintanilla de la Brigada de Homicidios de San Antonio. Es un hecho que ocurre de madrugada en la comuna del Garrobo, en la parcela retirada así. En ese lugar, sujetos desconocidos ingresaron al interior de un inmueble, con conocimiento, cierto, de que en el interior había un cultivo de canalizativa indoor. En el proceso de ingresar, hicieron uso de armamento de fuego, hiriendo a dos personas que se encontraban en su interior, que eran las personas que cuidaban y cultivaban esta droga. Luego, cierto, de sustraer algunas especies de valor, se retiran del lugar, llevándose también una camioneta que mantenían en la parcela. Las personas que quedaron en su interior, dos de ellos heridos, uno de carácter leve y otro de carácter grave, que está uno de ellos en el hospital, porque el de carácter grave, cierto, estaba recibiendo atención médica, y se encuentra fuera de riesgo vital. El segundo, que es un lesionado leve, cierto, ese se encuentra detenido y va a ser puesto a disposición de la Fiscalía por infracción al artículo de Estado de la Ley 20.000, que sanciona el cultivo ilegal de este alucinógeno.